Todo empezó como juntas Ya 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 la Sin Fin Record locos El Soner, Cuarto Sentido, la Bill, Sustancia y el Cider Hola yo soy Soner, Sin Fin Record represento puto verguio No pregunto, solo insulto a ti tu grupo Un porqué, porque puedo, porque quiero y tengo el don Soy señor, pastor del Dios Hip Hop, como KZO Tengo el son de la canción, candidato a la nación Son tres letras, mi pasión, rap en el corazón A mi religión soy devoto, Joto Yo fácil te ropo, robo y jodo a mi modo Lo acomodo en el micrófono, donde escucha mi tono Que sono en tu auricular Madafaka te va a matar y los oídos destrozar De empezar, comenzar, querías improvisar Te querías calar, pues ven agáchate, empieza a probar Todo empezó hace tiempo en una grabadora Checa como llego y checa donde estoy ahora Estás abajo, pero de mis talones Ahora no podrás bajarme ni bajarme mis aviones Estoy feliz, ahora donde ando Estoy feliz, pero andando de maleandro No con tu clica, la mía es diferente La mía sí se distingue, ante toda la gente Cuarto sentido, va para arriba Casi llegando y te baja de la cima No te emociones, a veces no me rebajo Me burlo de tu produ porque se va para abajo Soy sincero, pues de esto aquí se habla Soy sincero y te critico, y esto a ti te cala Fue el RDK la casa que me vio nacer Sitio verbal siguió los pasos y ayudó a crecer Después en la DC mi estilo a plenitud lo pude ver Ahora sin free rec nadie me puede mover Enfocado en mi quehacer, cantando rap por placer Hueso duro de roer, nunca me verán caer Escuchen para creer, rimas en todo mi ser Por cada texto que escribo, sube mi nivel Y en frente del micro, aumenta mi poder Lo has de querer, no lo podrás tener Lo tuyo es pura mugre, fácil de remover Con todo a mi favor, y el micro estando en rec Y el ecno, todo empezó del universo Llegó el sentido rap Sacar la libreta, escribir y expresar Sentir el mic, tocarlo Tener la iniciativa de este vato rapero Entrenarlo, y ya entrenado Más crece mi ego, mira niño donde estoy Con la sin fin, yo pego Y ando callando a morro criticón Toma un boleto y porfer ver en el sillón Y checa, que tu crítica a mi no me agüita Te la cambio por dulces en bolsita Love you, haters, ya te la ayuno Tú, no me creo más, soy mejor que tú Rápidamente agarro el estilo que a todo tu grupo lo tumba El mismo estilo que a todos ustedes los trae de rumba Es la sin fin la que si se mete lo pone en la tumba Traemos el flow y las letras que tus produs las derrumba Todo empieza, el beat despabila cuerpo, alma y mi cabeza Salen las rimas, lo que tú digas ni me interesa Yo comencé en el 2-0-10 y en el piso bien puestos los pies Cada vez le agarro más el gusto Lo que no me gusta es que te guste lo que gusta Sigo en las mismas, chingándome lo que estimas Y dos que tres tumbando sus autoestimas Yo, sus autoestimas pinche mierde Desde el sin fin puto Así, así, así Y el sai Que el soner no lo dijo Yo Planeé un plan de ataque planeando por otros cielos En medio del vuelo suelo pensar con el suelo en mi oído Uh, se te vino encima el yo, yo Tú no creo que puedas ni con todo tu flow Ay, te quedaste igual que antes Hace varios años y aún no mejoraste nada ¿A qué se debe eso? 17 inviernos verás que yo voy sin primaveras De veras Cada vez más raper mensos Tensos ante el ritmo de la bill y lera lera Hip a la trasera, tercera, pues es el cuarto Sentido de Soner Nelson, Sayek, no Sideresteria Tío que en el beat, pues aquí quedó el reparto Pues ahí quedó el reparto, puto La insustancia Los nuevos teleturnos Del River El Eno Edi López Los nuevos teleturnos La grabadora Los fiches soner a la bella Nuevos teletubis Nuevos teletubis, morrón Por la rabia, perro El Cider El Ciro que en los tambores El Eno Huele bien, machina, resisto El Cider El Cider